hola qué tal amigos y como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad voy a hablar de un lugar donde ya tenemos más de cinco años cinco años creo que tengo más de cinco años y o casi cinco años sin ir pero lo principal es que vamos en familia y aquí tenemos al pequeño matías que ya desayunó y está volviendo a desayunar y más tarde volver a desayunar y después viene la merienda este vídeo va a tratar en primera parte de una serie de vídeos que se vienen es sobre las carreteras que hay o la distancia que va a haber entre valle de la pascua y villa bruxual del estado portuguesa para aquellos que no saben dónde es el estado portuguesa bueno vamos para aquellos lados como dicen vamos para aquellos lares que vamos a ver los cuales a las cabalas cuál es el trato vamos a las carreteras cuáles son las condiciones de la carretera y cualquier otra cosa que nosotros nos podemos encontrar por allí se lo estaremos mostrando porque ya no vamos enrumbando hacia villa bruxual del municipio turén estado portuguesa venezuela algo largo el nombre pero bueno ahí tenemos ese nombre algo que no les he comentado es que vamos vamos a pasar por 5 estados nos encontramos listas en el estado huarico valle de la pascua de allí vamos a pasar por los chahuarama el sombrero samos de los morros y pasamos por aragua será maracay por un costado de valencia también del estado carabobo san calo coge de acaribua portugués y luego nuestro destino turén perdón vamos a pasar por los chahuarama vamos a pasar para la población de chahuarama Para aquellos viajeros que vienen de la ciudad de Maracay, Valencia, Caracas, de repente Maracay, y se van hacia Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, todos esos lados, van a pasar por un pueblo que se llama Chahuarama, que es el momento del cual estamos pasando. Resulta que en este pueblo hay tres estaciones de servicio, y las tres son subsidiadas para aquellas personas que de repente están cortas de gasolina y desconocen esa parte. Hay tres estaciones de servicio, en Venezuela tenemos un problema con la parte de la gasolina que está limitado, todo es con huellas, si no tiene la huella, lamentablemente no pueden echar, a menos que se vayan a las estaciones de servicio que son dolaresadas, o las llamadas dolaresadas que tienen que pagar en doble, que te cuesta 0.50 centavos de dólar, cada litro de gasolina. Este es un espacio algo medio loco, pero estamos ahorita pasando, vamos a pasar de un estado a otro, sin darnos cuenta. Hay una parte del estado Huarico, ella es así como la iglesia de un corazón, en esa parte que es como un corte, como un corte de vez, ahí está la parte del estado Aragua, entonces nosotros estamos pasando exactamente por esa parte, entonces ahí nos estamos brincando, Huarico, Aragua, y brincamos otra vez a Huarico. Entonces esta parte que se conoce como el aculado, la población del caserío de Memo. ¡Gracias! 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 Esto es muy, muy usual, ver en estos llanos, el ganado, la vaca, van cruzando las calles, haciéndolo detener y esperando. ¡Gracias! 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 La necesidad deворar con la cirugía, dasемio Campinas en inningensions Esto es lo que llaman la recta ...sombrero. Recalculando. La recta sombrero. Aquí tenemos ya los huariqueños Son grandes extensiones de terreno Donde hay puntos, campos Y aquí añado un dato interesante De que justamente en esta zona En esta pieza se tiene carretera de piernas En donde va a pasar en el futuro el tren Mira aquí hay algo que acotar El troncal 13 Es que tiene o la carretera La carretera del troncal 13 de Huarico Se caracteriza mucho por tener demasiado hueco Ahí puede notar que hay muchos haches Pero es por ello Así que como precaución para aquellos visitantes Que pasen por estos lados Aquellos conductores Aquellos que les gustan En esta área de viaje Tengan esa precaución Y ya estamos llegando aquí al poblado del sombrero Miren este paisaje Esta es llamada la recta del sombrero Bueno, ya estamos rato en ella Pero esta parte aquí es muy, muy, muy más visible Ya vemos una laguna Algo muy peculiar En estos caminos De guay Que bella Mira, 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 no O sea Grande, grande ¿Esta es la pidecita? No, 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 no Este es el peaje del sombrero Supongo que está activo Como hago yo ¿Qué es mi margins UN que me puede avanzar? No, 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 no... Bien ¿Y esto haces esta...? ¿Como se para que este aurelo? ¡Bien! ¡Vamos! Y aquí está... Una de las estaciones de servicio del sombrero, la población del sombrero. Este puente es por donde pasa el río Guarico. Ahora vamos viendo aquí, ya vamos a ver el agua. Allí se ve, este es el río Guarico. El río Guarico. En el lado derecho tenemos lo que es la población de Bogotá. Y bueno, ahora seguimos hacia Dos Caminos. La carretera que nos conduce a Dos Caminos. Ya saliendo entonces de la población del sombrero. Pasen por esta población del sombrero. Aquí se da mucho lo que es el sombrero. De la cebolla, el pimentón. Y son bastante económicos para los viajeros. Con los viajeros. A la caña de Bogotá. Y se van aLEsse. Son un buen amigo. Lo hay en los阿 criticZ., es un paisaje espectacular nos encontramos nuevamente con otro paso de ganado por la carretera segundo peaje del huálico peaje dos caminos entrando a San Juan de los Morros un paisaje espectacular tenemos aquí uno de los atractivos que tiene San Juan de los Morros y es los Morros de San Juan o Aristides Rojas por allá pueden ver en el fondo ahí tiene una escalera según que date de los años 20 hay algunos que han subido, otros no sin embargo hay creo que un guía turístico por acá en San Juan de los Morros donde puede guiar marcar la regulación y subir hasta allá por cierto en las noches hay un faro allí que alumbra, bueno a lo lejos se distingue entrando a Villa de Cura, Estado de Aragua tenemos por acá una estación de servicio pero hoy está la cola algo larga ya hemos pasado varias presentaciones de servicio en algunas hay cola y en otras no millacura tiene una peculiaridad donde hay mucha salabartería o sea, venda de... porque él es para caballo mucha, mucha salabartería así que venda bastante casi que en cada esquina hay una salabartería las salabartería la cárcel la cárcel donde hay una salabartería donde hay más que el cuello que el cuello con la cuello donde hay una salabordería pero no hay más así que en cada casita pero no hay más en el caer en la caer en la caer y aquí al lado tenemos el lago de Valencia un costado del lago de Valencia aparte del lago de Valencia pobre prácticamente dos estados viene prácticamente de Valencia y te llega hasta acá hasta el estado de Aragua y aquí de fondo tenemos a Matías Santiago que primera vez que ve el lago de Valencia con unas impresiones de emoción ay ya se perdió el lago entrando acá la parte del sur de Aragua prácticamente es todo industrial hay un ser dado aquí varias empresas la Thun Road, Aranquer, creo que todavía es la Thun Road pero ahora aquí es lo que está y otras empresas de cerámica las opciones de la Thun Road, la Pécsico, Cacobo, la Empresa Polar entrando al túnel La Cabrera saliendo de Aragua y entrando al estado Carabozco y ahora hay un servicio de alarma, ¿no?, ¿no?, ¿no? y ahora se perdió el lago de Valencia y lo que está en la zona del barco de Valencia ¿no?, 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 ¿no? y ahora, ¿no? pero ahora, ¿no?, ¿no? Lo que dicen es el murciélago, alcalde el gobernador. Bienvenidos al estado Carabobo. Gracias por ver el video. Estamos ahorita en este viaje de Huascara y está algo congestionado. Algo no, bastante congestionado. Vamos a ver hacia donde vamos. Para San Caro, vamos a San Caro. Este Tocullito, Carabobo, tiene aquello. Oh, a la derecha. Vámonos aquí en la derecha. Valencia, te quiero. Vamos. Wow, vacía, mira. Parque. Estábamos allá arriba, ahora estamos para aquí abajo. Vamos. 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 Vamos a San Blas, Michelena. Vamos a San Blas y vámonos. Vamos. Campo de Carabobo, San Carlos. Para aquellos que no son de Chile, para aquellos que no son de Venezuela, San Carlos, estado Cogedo. Es un estado también llanero. Una de las 3 de llanero. Es un 5 de llanero. El Cogedo es uno de ellos. Sin embargo, su fauna, su belleza, su montaña, no es tan llanero así como lo ecuárico y apure. Aquí estamos en el centro de la derecha. Aquí arriba dice que seguimos con Campo de Carabobo. Se emite San Carlos, derecho. Se emite San Carlos. Y aquí arriba. Vamos a�car. Segundo, en la parte de la derecha, la derecha está un huerto. Ojo en la parte de la derecha está abiertada. Mira, dice que las otras, con un vehículo, es otro. Que no tienen tanto vehículo, con nada solarizados. Ahora estamos entrando en el estado de Cogede, por Kirguita, bueno acabamos de ver que realmente se llama Kirguita, hace aproximadamente lo menos, hay otra cosa por allí que bueno nos tuvimos que detener varias veces y andamos aproximadamente a 40 km por hora, porque en la parte, hay una porción allí que está pasando que está botando el agua, el radiador, y de la mañana que no se ve, lo metemos ya en el local, pero lo importante es que esta velocidad a 40 km por hora, valga la redondancia que estamos requiriendo, no bota agua, que es lo que es muy importante, lo que me permite llegar hasta el destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Hay algo muy importante que cuando se dirijan hacia Autopistas de José Antonio Sáenz, no hay un letrero exactamente que indique, o sea, el letrero es pequeño, que dice Inicio Autopista, que es un letrero pequeño, pero tiene que estar pendiente, en el medio hay un árbol completamente seco, pero ahora sí, miren, es un letrero, el letrero es pequeño, pero de noche no se distingue mucho, así que tienen que estar muy pendientes, los manos a la derecha. Vean aquí, fíjense, a la derecha. Algunos han visto aquí tan tremendo como este, que tiene como mil horas sentado y ya se ha cansado, por favor, no se puede cansar tan fácil. Este es un pequeño video que se genera por aquí, para el día, pero a la huela y a las heridas, para que vean cómo se porta este micro de acá. Aquí de fresco, pero fresco la información, casi que noticiero. Salimos a las 9 de la mañana, son las 6.46 minutos de la tarde, aún estamos en la Autopista de José Antonio Páez, que se llega, o que es el punto para llegarse hasta Turén, que es el destino final. Y creo que primera vez, como comenta Adriana con ella, que vamos en un viaje tan largo, sentimos este viaje que como que ha tardado miles de horas, miles de horas. Aparte de eso, primera vez que este señorito que está por acá, ah, otra cosa, otra cosa, voy a 60 kilómetros por hora, creo que ya han visto unos cortos por allí, no puedo pasar más de allí, porque si paso más de 60 kilómetros por hora, el calor, el motor se recalienta, así que pues ni modo, por eso que es la tarda anda. Además de eso, tenemos por acá un señorito, que es primera vez que viaja con nosotros, viaje largo por supuesto, y está cansado de estar en el mismo sitio, 11 horas, 11 horas, más de 10 horas sentado en el mismo sitio, ya está cansado. Dice, no quiero más, no quiero más, quiere pan, quiere galletas, quiere agua, quiere café. Y tenemos acá el copiloto que se me está quedando dormido. Y ahora sí, oficialmente en portuguesa. Cosa rara, no sé si pasa en otros países, pero es cosa rara de que quien por menos en Venezuela, cada vez que vas a pasar de un estado a otro, se divide un río. No sé por qué, reconozco esta parte. Si ustedes saben eso, por favor, en su comentario, hagan su comentario, allí en la parte de abajo. Y quiero aprovechar que denle me gusta y suscríbanse al canal Mera Que Ven. Y a partir de este momento no pudimos grabar más porque la oscuridad nos nos dejó, pero sin embargo seguimos nuestro camino, obviamente seguimos nuestro camino. Así que llegamos un poco más de las 9 y media de la noche, un poco cansados, agotados, pero sanos y salvos y con el carro en buenas condiciones hasta cierto límite. Si les ha gustado este video, por favor, compártelo con sus amigos, denle like y ya nos vemos en otra oportunidad. Mera Que Ven. Gracias. 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 Gracias.